Infiel Infiel, yo no entiendo por qué Tú has ido conmigo Si yo te entregué el corazón Mi pasión y mi nido Por él, olvidaste mi amor Y me hiciste una herida Después de curarme ante Dios Ser fiel toda la vida Infiel, en búsqueda de amor Sembradora de penas De mí, no tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel, te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él, nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Ya ves, ese fuego que ardió Se ha quedado extinguido Y aquel, y aquel juramento de amor Lo aventaste al olvido Infiel, en búsqueda de amor Sembradora de penas Sembradora de penas De mí, no tendrás el perdón Por mala y traicionera Por mala y traicionera Infiel, te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él, nunca vas a tener Lo que tienes conmigo